En todo ese recorrido, que es un trabajo de muchísimos años, siempre intentamos respetar y proteger los valores de la zona y buscando siempre en todo momento una integración tanto social como ambiental como territorial de la instalación. Es un poco lo que se busca a la hora de desarrollar la implantación tanto de un parque eólico como de cualquier proyecto de energía renovable. Gústanos que a modernidad, las nuevas energías renovables puedan seguir y permitir la convivencia con la tradición y con el uso del terreno por parte de los vecinos y que puedan seguir trabajando en las leiras, que puedan seguir trayendo gando, igual que lo hacían antes, y que esa convivencia es amigable. Aquí lo que se establece es un contrato de arrendamiento donde el terreno sigue siendo en todo momento los propietarios. Ese no es un futuro, cuando se cese a vida útil del parque, seguirá siendo deles y se podrán aproveitar como les consideren. O que va a supoñer o parque eólico durante los años que esteixan en funcionamiento es un beneficio para eles, es un complemento para a explotación forestal do monte o para a explotación agrícola dos terreos. Pero a propiedade es deles, no la van a perder para nada. Al final, vai ser un complemento muy importante para a zona e probablemente llevan a sacar un alto rendimento e les vaya a servir para potenciar valores e cousas do entorno que quizás de outra manera non poidan sacar adiante. ¡Gracias! ¡Gracias!